Dile al tiempo Que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste a quemarte Yo le di al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduciara Hey, hey Escucha las palabras There's a need of But only one king Dile a un niño que no llore A jardín que no dé flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido Sin guardar rencor Aquí soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor Y aunque es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de travesista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Y ordené a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduciara Ay chichi Que maldito sentimiento Porque no valore tu amor Bésame Bésame Y ha des tiempo Sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Haz crecer Lo que siento Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame Siénteme En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Bésame Sin motivos Y estaré Y estaré Siempre contigo Bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Sin razón Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Y beso a beso Y beso a beso Pon el cielo al revés Bésame Bésame Y así Sin compasión Quédate en mí Sin condición Dame tan solo un motivo Y me quedo Yo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo You rise When the night Has come And the land is dark Y la luna Es la luz Es que brillante en mí Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas Por cielo caiga No voy a preocupar No voy a preocuparme No voy a preocuparme Porque sé Sé que tú estás Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class That's class right there And darling, darling And darling, darling Come on Swag Too strong What's my name? Royce And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, stand Junto a mí Junto a mí Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces es solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? Llorar ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, la, la Voy a bailar Para bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar